Que sea la voluntad inabarcable La que te haga callar cuando hables Dedicado a Sadar Rahimi Yo solo quiero escribir, comunicar Que si muero será de pie y no rezando en un altar Borracho del recuerdo, quemando ley electoral Abrazando a lo que eres, no a papeles, ni mansiones, ni tóxicas Relaciones, habitaciones vacías, las frías vías del tren Men, impíos son los brujos que venden por lujos tu fe A tu familia ren, obtén de tu negocio Puedes drogar a mil barrios pero no llamarlo ocio Sabemos que tus canales, tus artistas comerciales Perpetúan el monopolio, hay más males que el odio Hay más muertes que morirse La estirpe que ha sembrado en luces, vidas de eclipse El lice de las cruces que han de bruces no rendirse Es la virtud no cede, justicia social no la traerá el 15M La monarquía no caerá sin derramar sangre de plebe Porque vivo en fuego eterno los que callan con la crisis Como una mujer kurda justiciando a lisis Gobiernan los soprano a los Jace Gandolfini Porque Bosseo no es meweter, es Sadab Rahimi Y tu novio te destruye y luego te llama mami La belleza está en la música de Michel Petrucciani Armani no puede vestir a un corazón Aunque la sin razón venga con besos o con tanques Mi sangre es un camino como Miguel Hernández Con Deaz Prez me he criado, invado tu sed Y es que no sé de rapear, yo solo sé de crecer Con frío a la intemperie y los huesos a flor de piel Miel tu caricia que inicia la espada en vaina Más de Angela Davis que de Nicki Mina No habrá realeza sin cabezas en el vertedero Mi lengua te mata como Leo Goldo Panero Golpe negro como Tyson los 90 La determinación, inspiración no está a la venta Las cárceles pa' pobres, capitalismo, genocida No hay vida pa' los hombres en la sociedad suicida Y tres son mis barcos para conquistar la herida Dignidad, trabajo y guillotina En el capricho todo dicho elige el nicho La guardia civil trafica pero tú eres el jincho Vamos a morir follando pintando un cuadro con sangre Si ensartan inmigrantes emplearemos malas artes Vísperas de los pasantes, vísperas de las de antes Concubina, cocaína, caza de elefantes La infanta una limaña no engaña a nadie El parlamento un matadero guarda entrañas de animales No hay amor libre, que estamos oprimidos Hacerte la hippie no impedirá que tengas marido Mientras tú comes flores, abaratan el despido Y con violencia te echarán del piso Malas vibraciones, 40 años votando La iglesia viola menores, patrimonio de los franco Instituciones medievales sin razón para existir Cual nación española en manos de Urdangarín Izquierda unida, Estado hundida desde el principio hasta el fin Y cada vez que invierten pervierten soberanía Miserables cobardes, al arde esta hipocresía Me envía un canto gitano al rozar tus manos Náufrago en tu ausencia, eternamente esclavo Por no saber quererte fui sirviente del patriarcado Amarirismo del sálvame normaliza el maltrato Y es que a veces la muerte tiene caminos innatos Comisiones y UGT no son sindicatos Vendidos, oscenos Como el marxismo-leninismo que hay en Cadebenos Farsantes, amantes de la inopia Los hijos que tendremos presos de una fotocopia Los besos en invierno, calientes en tu tacto Hay lugares, mi vida, donde no llega el hartazgo Me plazco apacible Cuando la voz de mi silencio suena audible Como la sangre del obrero nunca huye y fluye firme Sí, así suena un artista en un fantoche Tú que presumes de revista y de derroche Como no sientes vergüenza cuando la afrenta traspasa al hombre ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!